Hola gente, yo estoy jugando VR, pero de cranny, cranny, mi abuelita, pero vamos a jugar a la bestia Yo nunca he jugado a este juego, neta, lo jugué solo una vez, pero casi no lo entiendo en VR En realidad virtual casi no lo entiendo, a ver si no me asusta, a ver Ay, 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 se va a caer, se va a caer, se va a caer, ay, ay Ay, creo que viene Ay, bestia, ahí viene, ahí viene, cúrrele, 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 cúrrele hienla la lampa, la lampa ah muito Mario uy coche tomada me despojo dia 3 hoy tengo que tener mas cuidado por que no puedo agarrar la lampa ahi estas ahi estas que más hay cúrrele cúrrele ay 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 a la vez que ocurre rápido a la vez que mamá que estás fumando a la vez que a la vez que mamá ay Dios mío ay Dios mío ay ay shh vamos a darse ay ay que no venga que no venga que no venga callate vieja callate ella se fue montas abuela coca montas abuela coca montas mamá coca no está acá bestia me asustó mi abuela coca para saber que le dieron que venía como con turbo a esa señora eh cas ay no a la bestia estoy inmenso estoy inmenso ay Dios mío que no venga que no venga que no venga que no venga no entres no entres a la bestia a la bestia está ahí y no ya no está loca mi abuela no sé qué está loca mi abuela espérate ay pero qué es eso ahí y no la voy a poner para arriba porque va a ver no la voy a poner para arriba porque va a ver y y me da miedo mi abuela a la bestia ay y 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